Muy buenas noches, mi nombre es Ángela Vidal y estamos aquí en el programa. Tento la garganta un poco reseca. ¿Quieres una manzana? ¿Te apetece una manzana? ¿Dónde se acaba? Menuda manzana, ¿eh? Hombre, que te va a ayudar. Dale una pequeña mordida. ¿Una pequeñida? A ver, Pablo, me dices cuándo, ¿eh? No me sale esta mano. Muy buenas noches, mi nombre es Ángela Vidal y estamos aquí en Mientras Usted Duerme por DMTV. Les vamos a presentar la vida de los bomberos. Estamos aquí porque queremos descubrir cómo es que hacen los bomberos, cómo comen, cómo viven, cómo duermen, cómo es que bajan gatitos de la copa de los árboles y cómo es que luchan contra zombies hambrientos. Ve, tía, ¿cómo que zombies hambrientos? Bueno, Pablo, que están de moda, ¿sabes? A mi madre le han salido dos del sótano la semana pasada. Vale, vale, tío, ¿y el sol grabando? Vale, Pablo, que si este tipo empieza a hablar como mexicano, que le cortes, ¿eh? Salve que guardamos cinta y grabamos algunos zombies después, ¿vale? Estamos aquí con un compañero bombero y vamos a ver cómo es un poco la vida de los bomberos de atrás, de estos trajes. ¿Ustedes también descartan gatitos de los árboles? Si te caes ahí, tío, ya ahí te encargo de lo que lo estás. Estas son las guapas, los uniformes. Bueno, tío, me están poniendo los uniformes, pero qué emoción, tío. Mira que se me queda, ¿eh? Tú puedes, tú puedes. ¿Qué es este lugar? A ver, cuéntame. Bueno, aquí, como podrás ver, es donde tomamos alimentos. Este, aquí, pues comemos, este, una señora, que se llama Conchita, que nos ayuda a ser muy rica de comida. Vale, ¿qué es lo que más hace rico Conchita, eh? Pues unos tacos de frijoles muy buenos. Ya ves, tío, ya veis, ¿qué es lo que comen aquí los bomberos? Puro frijoles, por eso están así, eh. Así como, Ángela. Pues así, siempre tiene mucha fuerza para todo. ¿De qué pasa, Ángela? Vale, tío, esta cosa se ha tragado mi molinero y no me ha dado nada. Vale, tío, me vuelvo a entrar. ¡Ve, Ángela! Aquí es donde guardan las mangueras los bomberos, ¿sabes? Con esto es con de qué. Comparten el fuego, ¿eh? Y están pensadas, ¿eh? Pareciera que me va a salir algo de aquí, ¿eh? Es un basilisco. Como la alegría, la de Harry Potter. Vale, y ahora voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Cada cuánto reciben ustedes alertas de zombies? Mira, si vas a estar jugando, no vengas a entrevistarme, no me gusta cómo conduces, Ángela. Vale, tía, que tú conduces muy bien. Siempre me lo dicen, Pablo. Hombre, no les hagas caso. Tienen envidia porque tú estás saliendo en la tele y pues ellos no, ¿vale? Vale, ¿cuándo vamos a encontrar un zombie? Dale con los zombies, cariño, no existen. Vale que existen, Pablo, yo los he visto. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Espero les haya gustado mucho este reportaje de los bomberos. Así es que nos vemos en el próximo episodio de Mientras Usted Duerme por Dame de B. ¿Has escuchado, Pablo? Creo que es un zombie, ¿eh? Corre. Corre, nuestro patrón. Seguro. Corre. 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 Gracias por ver el video.